¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Abre la huella! ¡Sanfumbe, chulo! ¡Sanfumbe, chulo! ¡Sanfumbe, chulo! ¡Uno con la lucha! ¡Sanfumbe, chulo! ¡Sanfumbe, chulo! Todas las comparsas están muy lindas y bueno, espero que al público, a la provincia, a la gente de afuera les guste. Y las comparsas me encantan, los carnavales de Villa Ángela son lo mejor. En realidad somos de Punta Alta pero presentamos Bahía Blanca. Este, el carnaval es muy lindo, es muy espectacular. Somos los cuatro, mi sobrino, la esposa y mi hermana. Hace 15 días que estamos en Villa Ángela, un espectáculo. Primera vez, sí, primera vez. La verdad que nos llevamos un lindo recuerdo para Bahía Blanca. Así que bueno, les dejo un abrazo y un beso enorme a todos los villangelenses. La comparsa es un espectáculo, muy lindas chicas. No, espectaculares. Ahora con Zambero que está pasando y está muy lindas también. Es lindo que se suman a la comparsa más a nuestros carnavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!